UGT ha anunciado este lunes el planteamiento de un conflicto colectivo contra la empresa Seguridad Integral Canaria SL, encargada de prestar el servicio de seguridad en la clínica militar, el antiguo hospital, por el impago de la paga extra correspondiente al mes de marzo y la reiterada falta de puntualidad en el abono de las nóminas mensuales de los trabajadores. Esta situación ha llevado al sindicato a señalar que no descarta acudir a la huelga indefinida de persistir la empresa en la misma actitud. El sindicato ha señalado además que estos hechos que están sucediendo en la ciudad no son aislados y puntuales, ya que ha recordado, la pasada semana los trabajadores de esta empresa en Madrid se encerraban en las oficinas centrales de la misma, protestando por el mismo motivo. Para UGT no es comprensible que se sigan adjudicando contratos por parte del Estado a empresas que arrastran un sinfín de demandas y pleitos como consecuencia de los impagos a trabajadores, una situación que genera consecuencias muy graves para estos empleados y sus familias que ven cómo no reciben sus nóminas en el periodo establecido.